La innovación viene de la tecnología, pero también viene a veces del contacto con ese mundo limítrofe, un poco con el periodismo, que no es exactamente periodismo. De la ilustración, de la animación, del arte, de la ingeniería, de la arquitectura, incluso en la creación de espacios virtuales, del sonido. Ahí hay un mundo de la música, hay un mundo limítrofe en el que yo creo que se pueden hacer cosas interesantes. No creo que haya un periodismo de papel y otro digital y otro del reloj, que es lo que tendremos dentro de poco. Hoy nos estaban contando que ya hay pantallas que se te proyectan en el brazo y tal, eso es como lo último. O sea, creo que eso no es lo importante, lo que hay que utilizar es todas las herramientas a tu disposición. Y antes teníamos solo el papel, ahora tenemos muchas más, pues vamos a utilizarlas. Las redes sociales y sobre todo Twitter, en el caso de los periodistas, son una herramienta extraordinaria para conocer la realidad. En el caso del blog de No hace falta papel, que empezamos en abril, el 60% de las historias que escribimos en No hace falta papel las hemos, o han nacido, digamos, a partir de cosas de las que nos hemos enterado por Twitter. Y por supuesto que luego intentamos, siempre intentamos en el blog hablar con la persona que ha hecho esa historia o que está detrás de ese proyecto y casi siempre lo hemos conseguido. Si no tienes buen tráfico a través de redes sociales, estás perdiendo una batalla importante. Si no tienes audiencia en redes sociales, estás en cierto modo fuera de la conversación. Yo creo que es cierto que es importante potenciar tu marca y tener un tráfico que vaya directamente a ti y que te busque y hacer historias originales, pero tienes que estar en la conversación. O sea, hay comunidades que ya están formadas y donde tú tienes que entrar. O sea, no vale decir, no, yo tengo aquí mi comunidad. No, 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 tienes que estar donde está la gente, en la conversación de la gente. Y la gente hoy está en Twitter, está en Facebook, está en WhatsApp, está en miles de sitios donde los periodistas tenemos que estar también, claro. Últimamente Jill Abranson, soy muy fan. No, es verdad, o sea, ojalá tuviéramos periodistas así en España como Jill Abranson. O sea, yo creo que ha sido, o sea, es muy buena reportera. De hecho, me gusta mucho su trayectoria porque llegó a directora de New York Times después de haber pasado por muchos estadios y muy de hacer las historias más básicas, de hacer mucha política, pero también otras historias distintas. Ella como directora del New York Times escribió una historia maravillosa, poco antes de que la echaran, sobre su experiencia. Ella fue atropellada en Nueva York en una calle. Entonces contó su historia, pero entrevistó a otras personas que habían sido atropelladas. Y bueno, es un artículo maravillosamente escrito, pero con todas las fuentes hablando y que tuvo además un impacto. Es una cosa pequeña, pero importante. Y ahora en Nueva York hay mucho debate sobre, de hecho, se ha cambiado la velocidad máxima. No solo gracias al artículo de Jill, sino a varios incidentes. Pero eso es muy buena reportera y a la vez, cuando la echaron, su comportamiento a mí me pareció también ejemplar. No se metió en líos y ahora va a empezar un nuevo proyecto que tiene muy buena pinta, que está centrado en grandes historias. Gracias a todos.